Estoy presentando de un lugar que tú no puedes pagar con el cuerpo que nunca vas a poder obtener y la vida de nunca vas a ganar Daisy Hale Ay, tanto Dios mío, yo no puedo Ay, tanto Dios mío, yo no puedo Y presentando su oponente desde Vega Alta a Puerto Rico acompañando al ritmo de G, Spapi Chula Ay, tanto Dios mío, yo no puedo Uy, suena Uy, suena Uy, suena Uy, suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Alla Isabel! ¡Recy! ¡Epa! ¡Vámonos papi chulo! ¡Vámonos papi chulo! La ciudad de San Puebla esta creciendo Fiel quien esta atendido en el pecho hay torneadas en el tamaño de su es muy excelente con brazos alabanza y nada distinto Yo se muere que muchas gracias a la panomicala que nos recibimos un aplauso del pie la mujer nos miraba a la ruta interior y la comunidad a la ruta y a la fruta y la niña porque es un reto y muy bien vamos a ver con el cuerpo ¡Gracias! pero no llegó al correo de tres, continuamos con este gran vuelo entre Papi Chulo y Daisy Tio. Una bonita pero cae contra el equinero y lo sigue trabajando en la quebrador de espalda. Exactamente, movimientos muy bien ejecutados contra los luchadores como del Papi Chulo o Daisy Hill, y ahí no tiene una quebradora violenta, pero no, ese que no, no es el ritmo, que está castigándolo en el rostro, se está cubriendo con las cuerdas, sale fuera del cuarto, en este momento le llana la pierna y continuó a la batalla. ¡Vamos, Daisy, vamos! ¡Vamos, Daisy, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos! 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 En el baño de la cordón de... 1, 2, 3, 2. Ahí lo tiene, está levantando la gala. Vamos a ver, lo tiene para otro, cayó de pie. Cayó de pie, muy buena actividad. tiene un brazo vaquero sólido tiene dos más y a ver, dos también es tres vaqueros vaquero positivo muy bien vaquero, muy bueno vaquero, ahí lo tiene para el ponteo, una, dos y uno solamente el ponteo no llegó a la cuenta de tres poco que el combate continúa el árbol y lo muy pendiente a este gato a muchos de chingados bueno, ahí lo tiene lo agarra, lo divierte lo tiene, lo tiene, lo son la larga, lo son ahí lo tiene, una buena y una patada esa picadita pica pica porque se siente el ponteo, ahí lo tiene lo tenía como balón allá del final pero lo tiene, son los dos son como una, dos y son dos y doy y lo pero llevando la dos la Peque va, abre, abre, abre. ¡Suscribete! Muy buen equipo para empezar esta cantidad de ganas de ganas de ganas de ganas. Ha sido un encuentro sensacional, muy movido, bajo el conocimiento de ambos jóvenes luchadores, buen físico, una habilidad, la gente se ha disfrutado de un tremendo encuentro para comenzar este tremendo caché que nos hacen al lado del discos, para que esta gente pueda disfrutar de buenas luchas libres como un campeonato. Bueno, pero tengo que indicar que todos deciden que tengo esta opinión. Y lo que no están viendo es para paperview, a través de paperview.com, el tango santo del mundo, que tenemos importante es que esto continúa, no se retene, no se vayan a las 5.6, porque la acción del MCW continúa en 9.21.